Rusia está reclutando soldados en cualquier lado. Por ejemplo, ahora ya habíamos visto el caso de los soldados, de las personas imputadas, de personas que estaban en la cárcel. Ahora es el caso de los ex-soldados, los que quiere reclutar. Tras dos años y medio de guerra con Ucrania, Rusia ofrece bonificaciones únicas de hasta 1.900.000 rublos, unos 18.000 euros, 22 veces el salario medio mensual en el país, a los hombres dispuestos a firmar contratos de voluntarios como soldados profesionales. Poder atraer a gente es crucial para que Moscú pueda reponer sus fuerzas y evitar recurrir a otra ronda de movilización obligatoria, que fue muy impopular en su momento. El reclutamiento de 300.000 reservistas en octubre de 2022 resultó enormemente impopular y provocó la huida del país de cientos de miles de personas. El mes pasado, el presidente Vladimir Putin ordenó aumentar el tamaño regular del ejército ruso en 180.000 efectivos, hasta alcanzar el millón y medio de militares en activo, en una medida que lo convertiría en el segundo mayor del mundo, tras el de China. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!